Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal yo soy Naida y estamos aquí otra vez en el reto de los 100 bebés vamos a darle el play porque Nadia ya está en el tercer trimestre a ver, va a vender el cuadro porque ya lo hemos hecho y de hecho lo hemos guardado, está aquí, este es el cuadro nuevo ha hecho, este también lo hizo, a ver si me deja sacarlo este, veis, este también está, pero por ahora lo queremos aquí porque recordad que queremos cuando nos salga en la feria del mercadillo pues queremos hacerlo ahora va si te me has puesto, bueno, no pasa nada se han ido todos al colegio y al instituto vale, nuestro hijo está aquí jugando, nuestro pequeño Pepe está aquí y quiero mirar, quiero ver la lista command center, quiero ver era en comandos, no, no, en comandos no, por dios era en embarazo tal vez así, descendencia, no, aquí no en lista de hijos, perdón bueno, y sabemos que tenemos a Clay, a Casiel, a Emily, a Lorena, a Margarita y a Pepe están todos a la unidad doméstica en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ella 7 y bueno, y está embarazada, no sabemos qué trae yo, precisamente, no quiero saberlo quiero dejarlo al azar madre mía, el correo menos mal que nuestra madre nos dejó madre mía, 4.000 bueno, no pasa nada, mire, ya está ahí la señora calva venga vamos, déjatelo y ahora después lo haces porque ya tiene bastantes cuadros al final, como se me vayan acumulando de hecho, también la suscriptora que me sugirió de que hiciera libros creo que ha hecho dos más tiene bastantes cuando nos vengan las facturas de los libros yo os lo diré mira, hemos hecho tantos libros bueno, ¿cómo está nuestro hijo? eso, por cierto, que está subiendo las escaleras vale, está bastante, bastante bien déjalo que juegue un rato a ver chanchullo en el baño durante un descanso rápido casi ve que alguien ha dejado dinero en un lavabo del baño debería ponerlo a buen recaudo en su taquilla o entregárselo al director cuanto antes yo creo que como es en el instituto vamos a ver la persona que lo haya perdido el chaval o la chavala que lo haya perdido querrá recuperarlo así que vamos a entregarlo porque si no después va a ser fatal y mal ¿ves? el director sabe reconocer el mérito de haberle llevado el dinero y se lanza a soltar un discurso de 20 minutos sobre la honradez y la honestidad del que casi el desconecta a la mitad es que un discurso también chico, danos las gracias y ya está ¿veis? mirad, ¿veis? ha hecho dos ha hecho dos ha hecho buenas noches noches y más mente y menos músculo ¿vale? este era de autoayuda este es el que más pues mira ya sabemos qué libros tenemos que escribir y la verdad ha ido sumando y tenemos uno, dos, tres cuatro libros yo estoy muy orgullosa de ella vamos a ver vamos a hacer hoy vamos a hacer el cumpleaños de los mayores quiero hacer chicos una tarta de chocolate a ver deja a tu hijo que está bastante bien ahora a ver de hecho creo que vas a ir al aseo tú solito ven aquí usa el pañal ay, ay, ay como corre me encanta me encanta este era Pepe, Pepe Pepe y bueno pues sí eso van a salir vamos a dejarlo Leo hermano ¿qué quieres? a ver te lo voy a coger llama para charlar ¿quieres cogerlo? pues es que me has pillado haciendo la tarta venga después te llamo ¿vale? después te llamo para el cumpleaños de mis hijos no te preocupes bueno después hay que llamarlo ¿eh? ah espera a ver ¿en qué está? está casi casi de parto inminente bueno hoy se van a ir nuestros hijos deja de pensar en la familia de hecho está pensando en su hermano a ver el pequeñajo ha terminado ya sí pues mira vas a bajar aquí ah por cierto he cambiado un poco la casa no sé si se nota he cambiado un poco aquí las paredes y los suelos y mira sobre todo en este lo he cambiado en su habitación es lo que más se nota antes estaba el color más blanquito y de aquí a ver encender esta habitación veis también esta y esta la he cambiado he cambiado así un poquito para que sea no sé cuando vaya vaya a verlo a ver luces automáticas todas las luces ahí vale tiene una habilidad 5 tiene bastante bastante ay no no espera 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 de hecho vas a añadir vela no sea que tu hijo venga a ir y lo coge un trozo a ver donde está me encanta esta interacción con con ellos es aquí cuando se meten me encantan bueno chicos y chicas vamos a esperar son las son las 12 más o menos y cuando lleguen a las 3 regresamos y hacemos el cumpleaños de nuestros hijos así que esperad un momentito chicos y chicas vale chicos y chicas acaban de venir mis hijos mira como está casi él está súper tenso me parece que le va a dar algo que se trate de tranquilizar que si no es que le va a dar algo al pobre yo no quiero que le dé nada madre mía madre mía como va mirar eso madre mía que hoy es tu cumpleaños pues mira sabes mira aquí tus hermanas ya se han puesto me vas a pedir tú un deseo porque vas a hacer su cumpleaños porque tú estás enfadado no ven aquí pequeñajo vale ahí estás y tú guárdate el trabajo mira mira ya se ha hecho adulta ya estamos venga tú vas a ser una genia vale nuestro padre nuestro nuestra hermana todo vale de acuerdo tú cómo vas madre mía es que cómo te has puesto así al borde de un ataque de nervios puf bueno sabes que vas a venir aquí que nadie me toque la tarta ven aquí ven aquí ven aquí pon añade las velas de cumpleaños también deja la tarta ¿por qué estás enfadado? azúcar ya ay por dios ¿eso qué? porque lleva azúcar amigo 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 venga va ponte a construir un poquito ¿y dónde estás? Nadia ah vale vas bajando a ver y nuestra hija mayor aquí tú aquí al ordenador ven aquí anda ven aquí estás vigorizado vale pues ahora sí que sí vas a pedir un deseo ven aquí como tu hermana que tú estás ahí y ahí y creo que se van a mudar ya hoy ¿veis? otro cumpleaños venga va sopla vela sopla sopla a ver que te ponemos ahí muy bien vale tú eres guasón y tú vas a ser activo vale vale y tú ya directamente llama a comer y todos vais a comer un trozo de tarta venga va a ver y tu mamá la mamá ¿dónde está? jugar a las muñecas y la mamá necesita también comer así que vas a venir aquí mamá y come a ver todos mis a ver sí vale vas a coger a ver el plato aquí ¿por qué no puedo? siempre me cuesta mucho yo no sé a vosotros pero a mí me cuesta un montón vamos a ver ahí ¿ves? al final mi hija se ha tenido que ir allá ¿y tú dónde vas? ah vale te vas a ir con tu hermana vale madre mía quieres ir a tienes ganas de hacer pis esto de estar embarazada está fatal bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a que se vayan nuestros hijos mayores que ya son adultos y nada y ya enseguida regresamos así que esperad un momentito chicos y chicas bueno chicos y chicas ya estamos aquí recordad que está de pacto inminente está de parto y después vas a ver una película todos tus hijos están durmiendo ¿qué podemos ver? ¿qué podemos ver? los diamantes son para los sims así que cuando termine en mal estado pero si las acabo de hacer bueno así que cuando las termine y vea la película veremos a ver qué pasa vale ¿eso qué es? me muero de hambre ¿cenas conmigo? eh no ¿esto qué es? porque se ha puesto en coma así eh espera 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 ¿de parto? no me digas ¿cuándo me ha salido esto? no me digas eso tiene hambre y se ha puesto de parto mira deja de ver la película déjala déjala de ver y te vas a venir aquí te vas a dar a luz madre mía que se me ha puesto de parto a ver ¿qué tiene? no me esperaba que se pusiera ahora de parto lo esperaba en el capítulo siguiente vamos venga va vamos ahí mira todos tus hijos están durmiendo y tú ya como ya lo sabes ahí tú vas a animar bien madre mía se me acaba de estropear esto ¿verdad? reemplázalo venga a ver qué tenemos dale ahí qué tenemos a ver que yo quiero verlo madre mía tú te pones de parto y no sabemos qué tienes a ver venga hija a ver qué tienes vale uy mira tiene un niño vale un niño le vamos a poner Alexis que me lo dio Nadia y me gustó mucho el nombre Alexis muchísimas gracias Nadia por darme el nombre y ya tenemos Alexis ostras ahora es niña vale espera espera un momento chicos vale 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 le vamos a poner Leticia Leticia que esta me lo dijo Beita Leticia Leticia Silva vale muchísimas gracias a las dos y nada acaba de tener dos más creo que tenía 19 20 21 22 23 24 25 26 esperad esperad vamos a ver atienda a los pequeños dale de comer y cambia el pañal y espérate nuestra madre Venus tuvo eh lista de hijos aquí tuvo 19 20 21 22 23 24 25 26 27 tenemos 27 niños vale no está mal 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y ella lleva 8 Nadia lleva 8 vale oye que si se lo propone está todavía en la juventud y le queda le quedan 22 días para ser eh precisamente una adulta y que de adulta también puede tener hijos así que a ver dale el biberón después acállalo y acállalo vale bueno pues chicos creo que los vamos a dejar por aquí muchísimas gracias por ver por suscribiros por darle like y por comentar y por dejarme los nombres a los bebés si queréis me podéis dejar aquí abajo en la cajita la cajita no en la caja bueno en la cajita de comentarios nombres para los bebés yo los cogeré y los pongo aquí en mi lista que tengo de todos vuestros los nombres que me enviáis y yo ahora sin más dilación os digo chao chao